Producciones Rebelde presenta ¡Adiós, amor, me voy de ti! Y esa vez para siempre Domingo 25 de junio Bailazo de fiesta patronal en Amecac, Puebla Evento donado por Edwin Ramírez, Edgar Ramírez, Gabriel Ramírez, Arcelis Ramírez, Bertín Domínguez y Carlos Avilés ¡No te lo puedes perder! Esto fue Una realización de Producciones Rebelde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!